En plena Segunda Guerra Mundial, los científicos más brillantes de Alemania se apresuraron a crear un arsenal de nuevas y aterradoras armas de destrucción masiva. Una aeronave trasatlántica indetectable denominada Pájaro de Plata. Un letal rayo invisible propio de la ciencia ficción. Cohetes, platillos voladores, incluso una bomba atómica. 70 años después, los archivos secretos de los nazis revelan los proyectos de estas y muchas otras armas tan asombrosas como devastadoras. Son el resultado de una misión desesperada. Aterrorizar a los Estados Unidos y a sus aliados, ganar la guerra y dominar el mundo durante mil años. La ciencia secreta de Hitler Abril de 1945 La Segunda Guerra Mundial ha terminado y el Tercer Reich ha vencido. El vuelo de Hitler a Nueva York es escoltado por reactores supersónicos y saludado con celebraciones de la victoria alemana como las vividas en la Francia ocupada. Se celebran fastuosas ceremonias de estado para subrayar la trascendencia del momento. Hace el saludo nazi desde la Estatua de la Libertad. Nueva York está en ruinas. Solo queda en pie lo suficiente para celebrar un desfile de la victoria por Wall Street. La Segunda Guerra Mundial podría haber terminado en esta terrible pesadilla gracias a los cientos de genios científicos a las órdenes de Hitler. El mítico experto en cohetes, Werner von Braun. La ingeniera matemática y física, Irene Brett. El ingeniero aeroespacial, Eugen Sanger. Incluso un físico nuclear ganador del premio Nobel, Werner Heisenberg. En los años 20 y 30, los alemanes estaban muy interesados en el desarrollo de cohetes, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Este desarrollo aeroespacial, tan avanzado, se convirtió en uno de los puntos fuertes de Alemania y la situaban muy por delante de las demás naciones del mundo. En este complejo secreto hoy desaparecido, miles de brillantes ingenieros, físicos, químicos y demás personal cuentan con la tecnología más avanzada y son generosamente financiados por la Alemania nazi. Disponen de los laboratorios más modernos de Europa y su misión es desarrollar el armamento más letal que el mundo jamás haya visto. El ala delta Lipisch P-13. Un avión de combate de despegue vertical con alas giratorias medio siglo por delante de su tiempo. Un portaaviones volador y el Silver Vogel, el pájaro de plata. Una aeronave supersónica suborbital capaz de bombardear Broadway. Podrían haber arrasado los Estados Unidos, hundido sus bombarderos en el océano o arrojado varias toneladas de bombas sobre Nueva York. Sin duda carecíamos de defensas antiaéreas capaces de detener un ataque así. El pájaro de plata nunca salió de la mesa de proyectos, pero hoy no podemos sino preguntarnos cómo consiguieron los científicos alemanes situarse a alta distancia de sus enemigos. ¿En qué principios científicos se basaban esas máquinas? ¿Cuán cerca estuvo Adolf Hitler de la victoria gracias a los geniales científicos que trabajaron para los nazis? En las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Relámpago o Blitzkrieg de Hitler avanza imparable por una Europa indefensa. Alemania fue la primera nación moderna en apostar tan firmemente por la ciencia y la tecnología como la vía más rápida para llegar a dominar el mundo. Probablemente a Hitler le impresionaban e influían en gran medida los sistemas de armamento espectaculares. Los alemanes tienden a anteponer la calidad a la cantidad. Creían que una calidad superior cambiaría el rumbo de la situación y ese concepto era una extensión de la mentalidad de Hitler. Hitler utiliza la ciencia para concebir, probar y en algunos casos desplegar varias fascinantes y aterradoras invenciones. Misiles balísticos de largo alcance muy avanzados. Los primeros cazas a reacción en entrar en combate. Muy superiores a los aviones a hélice de los aliados. O un primer monoplano indetectable propio de la Guerra de las Galaxias que se anticipó varias décadas al bombardero furtivo B-2 de los Estados Unidos. Incluso bombas kamikaze tripuladas en las que el piloto nunca regresaría. Los aliados no están preparados para algo así. Los programas americanos de desarrollo de misiles durante la guerra eran muy primitivos en comparación con los que los alemanes ya habían logrado. En esta pequeña y remota isla del Mar Báltico se encontraba un complejo secreto de laboratorios y campos de aviación. Aquí los científicos nazis probaron el primer misil de crucero de la historia. Y solo era una más de las asombrosas armas que se desarrollaban en el superlaboratorio del Báltico. Los nazis escogen el apacible pueblo costero de Penamünde para desarrollar sus avances científicos más secretos. Y aquí es donde dará comienzo la era de la aviación a reacción y la era espacial. De aquí saldrá su asombroso armamento. Penamünde se encontraba en el lugar perfecto pues era una zona muy remota de Alemania. Podían lanzar cohetes hacia el cercano Mar Báltico y se aseguraban de que nadie robaba su tecnología y huía con ella hacia Occidente. La existencia de la población satélite de Penamünde es un secreto de estado estrictamente controlado y cuenta con futuristas edificios de viviendas para la élite científica. Pero también es un campo de concentración para los prescindibles prisioneros que viven, trabajan y mueren aquí como esclavos. Cuando están demasiado débiles para continuar son asesinados para que ninguno revele los secretos científicos de Hitler. Los científicos de Penamünde no son esclavos pero su bienestar y el de sus familias dependen de su cooperación con los nazis. Los ingenieros y físicos fueron llevados en trenes secretos a la metrópoli autónoma que contaba con instalaciones metalúrgicas, centrales, eléctricas y zonas de pruebas de armamento. Penamünde se convierte en el equivalente nazi a las instalaciones estadounidenses de Cabo Cañaveral y Los Álamos. Alemania, 1943. Los aliados dejan caer sobre el país una lluvia de bombas. Pero Adolf Hitler sigue creyendo en la victoria. Los nazis planean construir un arsenal de nuevas y terribles armas de destrucción masiva con una potencia y un alcance que incluso les permitirán atacar los Estados Unidos. Hitler encomienda a su ministro de propaganda guiar al pueblo alemán hacia la victoria y la venganza. ¿Volver el totalen grito? ¡No! ¿Volver el totalen grito? Joseph Goebbels les pone los nombres de Represalia I y Represalia II. La idea era que permitiesen contrarrestar las ofensivas aéreas estadounidense y británica. El Represalia I, o V-1, es un revolucionario pulsoreactor propulsado con combustible líquido capaz de volar a 580 kilómetros por hora en piloto automático. El V-1 entra en acción tras ser lanzado desde una rampa o desde una aeronave en vuelo. Un sofisticado sistema de retroalimentación lo guía hacia su objetivo mediante un giro compás. Al V-1 también se lo conoce como bomba zumbadora, Butch-Bomb, por el intenso ruido emitido por su motor a reacción. Un odómetro controla la distancia preprogramada a la que el V-1, según su diseño, debe caer en picado. Pero en sus primeros vuelos la caída en picado corta el flujo de combustible y apaga el motor. Su repentino silencio se convierte en el aviso de un impacto inminente. El primer misil de crucero de la historia hace que en 1944 y 1945 llueva fuego y ceniza sobre Gran Bretaña, aterrorizando Londres con miles de muertos y decenas de miles de heridos. Cientos de hogares, hospitales y edificios públicos fueron hitos. Los secretos avances científicos de Hitler están dando sus frutos. son tanto logros tecnológicos como militares. Pero la precisión de los proyectiles plantea un serio problema. Para atacar y destruir bases aliadas con tropas y con boyes, alguien tendría que pilotar la bomba. Mientras Hitler promete a la nación que sus cohetes cambiarán el curso de la guerra, sus ingenieros añaden un asiento para un piloto y unos rudimentarios controles al V1. Nace así el Reichenberg, el avión kamikaze alemán. Se construyeron cientos de unidades, pero ninguna llegó a entrar en combate. Eran difíciles de pilotar. Un piloto habría aumentado ligeramente su eficacia, pero ni su velocidad, ni su alcance, ni su resistencia, ni su capacidad para alcanzar el objetivo lo convertían en un arma esencial para ganar la guerra. Varias décadas después, los prototipos del Reichenberg son descubiertos en un archivo privado. En este pequeño garaje de Baviera, los secretos avances científicos de Hitler vuelven a la vida. Aquí se reconstruyen varias de aquellas asombrosas armas para algunos museos. Estos fabricantes de Baviera encuentran soldaduras de calidades muy diferentes, lo que sugiere que algunas fueron hechas por técnicos especializados y otras por exhaustos prisioneros del campo de concentración. Esta reliquia restaurada todavía puede volar. Solo falta un voluntario que la pilote. Para los científicos secretos de Hitler, ningún concepto es demasiado innovador y ningún sistema de propulsión o diseño de ala son demasiado extravagantes. Algunos volarán, otros fallarán. Muchos podemos verlos en las guerras del siglo XXI. Y en un extraño giro de la historia, uno de los científicos más brillantes de Hitler sobrevivirá a la caída del Tercer Reich y se convertirá en un héroe americano. 1943. El Partido Nacional Socialista de Alemania anuncia su proyectil V1, lo que sugiere que planean fabricar también un V2. Desde la base secreta de los nazis en Pöneminde, los ingenieros inauguran la era espacial gracias a un joven y brillante físico. El doctor Werner von Braun y su cohete A4, finalmente llamado V2. El V2, el arma de represalia de Werner von Braun, era un cohete de artillería que podía caer en algún lugar de Inglaterra y matar a algunos ingleses. Pero eso no era lo que realmente le importaba. Quería probar la aerodinámica, la potencia, el empuje, la refrigeración, todo lo necesario para dar un paso más hacia el espacio. Quería ver al hombre en el espacio, era su pasión. Sus conceptos sobre la ingeniería eran lo que lo motivaba. Von Braun dispone de su propio laboratorio y de un equipo de expertos en un momento en que los cohetes son poco más que una afición de niños en los Estados Unidos. Con el tiempo consigue crear el primer misil balístico de largo alcance, el V2, un imparable cohete utilizado como arma de represalia. En septiembre de ese mismo año, 1944, los alemanes también comenzaron sus tiraciones de la más superior V2, que fue apoyada por un real combustible de combustible. Los roquetes militares en una forma rudimentaria han sido usados por años. Pero su propulsión fue por el uso de la lluvia. En esta nueva era, los alemanes se sabían que el combustible de combustible podía ser usado para el uso militares, que podría ser entregada impresionante y poder de gran poder destructivo. El interés de los alemanes por el avance de la tecnología cambia por completo la ciencia y la guerra. Según Boeing, a Von Braun le interesaba más la ciencia que ganar la guerra. Lo único que le importaba era solucionar problemas de aerodinámica, de control, de combustión, todos los elementos inherentes a un misil balístico, pero no como un arma, sino como un medio para llegar al espacio. Pero desafiar al Führer no es una opción para ningún científico alemán. Y tampoco lo era sugerir defenderse. los alemanes no lograron desarrollar una faceta que al final decidiría el resultado de la guerra, la tecnología defensiva. Contrariar a los nazis equivalía a tener problemas, así que no se podían producir armas que pareciesen demasiado defensivas porque eso podría indicar que estaban perdiendo la guerra. Pero lo cierto era que los alemanes sí estaban perdiendo la guerra. 1944. Los aviones estadounidenses atacan un convoy de camiones nazis que transportaban un arma asombrosa cuyo uso podría haber cambiado el desarrollo de la guerra. El Typhoon o Tifón, el primer misil defensivo tierra-aire de la historia, fue diseñado por los nazis para intentar derribar más bombarderos aliados. Hacia 1943, Alemania no debería haber concentrado sus recursos en fabricar el V-2 para atacar Gran Bretaña, sino misiles antiaéreos para derribar cualquier bombardero que lo sobrevolase. Podrían haber creado un sistema de defensa aérea conjunto y eficaz. las primeras pruebas del Typhoon se llevaron a cabo en la estación 4 de Peneminde en 1944. Es revolucionario y económico. Un sencillo tubo de acero de unos 180 centímetros de largo que contiene una mezcla de ácido nítrico y combustible sintético y que puede recorrer más de 9 kilómetros en sólo 14 segundos. Planean fabricar más de un millón en 1945. Pero no se llevó a cabo. Estaba claramente fuera de sus posibilidades. Creían firmemente que habían ganado la guerra o estaban demasiado centrados en que la guerra durase cuanto más tiempo mejor para mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. Nunca concentraron sus recursos ni permitieron a las personas que podrían llevar esos planes a cabo reunirse y hacerlo. Había muchas sospechas, muchos conflictos políticos. Esta simulación informática muestra el aspecto que tendrá la lanzadera móvil de disparo del cohete defensivo Typhoon cuando sea reconstruida. El de un artefacto científico secreto que aún hoy perpetúa la fascinación que despierta este asombroso armamento. Estos artesanos están construyendo un solo Typhoon, no los varios millones en los que Alemania confiaba para limpiar el cielo de bombarderos aliados. En última instancia es el ingenio del armamento nazi y no su número lo que impulsa el mundo más lejos, más rápido y más alto que cualquier otro artefacto conocido. Los archivos secretos de los nazis desvelan máquinas de guerra tan futuristas que resulta difícil creer que fuesen concebidas en la época de nuestros abuelos. El vuelo con motor tiene menos de 30 años de historia cuando Hitler llega al poder. Sin embargo, en cuestión de meses las pizarras y los planos del Tercer Reich ya están repletos de diseños increíbles. Antes del fin de la guerra, Alemania lograría numerosas innovaciones aeronáuticas que sentaron las bases de muchos vehículos aéreos y espaciales actuales. El Arado 234 fue el primer bombardero turbo-reactor operativo y el reactor más avanzado de su clase. El Arado fue el segundo avión fabricado con el motor Jumo 004 fabricado por Junkers. Era un avión muy ligero, bien diseñado y aerodinámico y muy exigente para el piloto. Tenía que actuar como bombardero, navegador y artillero, pero era un avión eficaz, era fácil de pilotar y su mantenimiento era relativamente sencillo. Entraron pocas unidades en combate. Sin embargo, cualquier país se habría sentido orgulloso de contar con un avión así. Incluso antes contaban con los prodigios del doctor Alexander Liebich, nacido en Múnich y que en los años 30 había diseñado una serie de ala deltas. Con el tiempo darían lugar al interceptor propulsado por cohete Messerschmitt ME-163 Comet. Y al más conocido Messerschmitt ME-262. El primer caza reacción operativo, capaz de superar en 160 kilómetros por hora la velocidad de cualquier avión aliado. Está considerada la aeronave alemana más avanzada de entre las que llegaron a entrar en combate. Muchas invenciones las desarrollaron porque se las exigían. Tras la invasión de Francia, los alemanes se encontraron cada vez más confinados en su territorio y comenzaron a pensar en aeronaves de despegue vertical. Querían disponer de cazas propulsados por cohetes que pudiesen ascender verticalmente para atacar los escuadrones estadounidenses, ya que no tenían tiempo para hacerlos despegar del modo convencional. Por ese motivo, los proyectos de los nazis incluyen el reactor rotatorio Focke-Wulf. Cuenta con cohetes de combustible líquido en las puntas de sus tres alas giratorias y está diseñado para despegar verticalmente y después volar como un avión. Pero según se cree, el arma de despegue vertical más asombrosa de todas está oculta en los hangares secretos de Pöneminde. Un ovni nazi. Un artículo de la revista alemana de Spiegel desvelaría más tarde el proyecto secreto que Rudolf Schreiber planea para las SS desde la vecina Checoslovaquia. Se trata del Schreiber Flugreisel. Una aeronave tripulada de casi 15 metros de diámetro que cuenta con tres impulsores a reacción instalados en un rotor situado dentro de un fuselaje circular. Este ovni nunca se construyó. Pero aparecen nuevos indicios de un platillo volante en los bosques y arroyos alpinos de un castillo de la alta Austria. Se trata de un invento en forma de disco similar a una hélice. Utiliza los principios de la transformación de la materia y el flujo de energía para crear un motor que en vez de combustible funciona gracias a la turbulencia natural creada por un torbellino de agua o aire. Como dice Jörg Schauberger el concepto de su abuelo de un sistema de propulsión totalmente nuevo hizo realidad los rumores sobre un ovni. A principios de 1930 Víctor Schauberger estudia la capacidad de los peces de nadar contra corriente. Inspirado por este fenómeno natural inventa un motor silencioso propulsado por vacío para generar un empuje sin combustión. Un revolucionario componente que tirase de los aviones en vez de impulsarlos desde atrás. Lo llama repulsín. El repulsín o repulsine en Alemania pretendía ser una especie de cámara de reacción que lograse transmitir movimiento gracias a las moléculas que eran absorbidas hacia su interior. Incluso hoy el austríaco sería un adelantado a su tiempo. En plena Segunda Guerra Mundial su invento está a la altura de la ansia de Hitler de poseer un arsenal asombroso. Contra su voluntad Víctor Schauberger es forzado a trabajar en el corazón mismo de la ciencia nazi en un laboratorio de armamento con mano de obra esclava. El repulsín no fue concebido como un arma. Su intención era crear un sistema de propulsión y no un arma. Pero nuevos proyectos letales son ideados sin descanso. Entre la correspondencia de alto secreto entre las autoridades nazis y el coronel Schroeder Strands de las fuerzas aéreas alemanas encontramos indicios de un arma asombrosa de la que se dice que puede matar, curar e incluso ayudar a encontrar petróleo. El coronel propone su ambicioso proyecto a las fuerzas armadas en varias ocasiones. En los últimos y desesperados días del Tercer Reich las SS deciden apoyar el proyecto. Parece salido de un relato de ciencia ficción. Se trata de un arma que puede perforar el blindaje más resistente o hacer que los aviones enemigos caigan del cielo. Se realizará una prueba en un lugar secreto. las cajas que contienen sus componentes se descargan de noche para que nadie sepa de la operación. Contienen metales valiosos y un contador Geiger para medir la radiación. Marzo de 1944. Al amanecer el coronel despega hacia el campo de pruebas. Si el arma funciona recibirá un apoyo financiero ilimitado. El coronel Schroeder Strands es la única persona que conoce los detalles exactos de las pruebas. Una cantera en medio de un bosque de las montañas Hartz. Los documentos secretos no revelan qué aspecto tiene. Solo que su extremo frontal similar a un cañón dispara un rayo invisible. El coronel Schroeder Strands ha inventado un haz de rayos X. Utilizando los conocimientos técnicos disponibles en ese momento podría haber tenido este aspecto. A pesar de la escasez causada por la guerra los científicos nazis siguen teniendo acceso a metales valiosos e instrumentos de medición muy escasos en ese momento. Según el resultado de una prueba el arma dispara un rayo de radiación que puede ser detectado a 25 kilómetros de distancia. Las SS y el coronel Strands se apuntan un éxito. pero entonces misteriosamente el archivo se cierra. La unidad especial es despantelada en octubre de 1944 y hasta hoy no se ha encontrado ninguna explicación para ello. La ciencia de Hitler envuelta en el secreto desafía las fronteras entre la realidad y la ficción. Pero el Führer tiene claro cuál es su gran reto. el más desesperado y decisivo. ¿Quién sería el primero en construir una bomba atómica? 1943 Mientras los científicos continúan trabajando en la ciudad secreta del Báltico la guerra sigue yendo mal para el Tercer Reich. En el este el ejército alemán es repelido en Stalingrado. La invasión de Rusia planeada por Hitler se convierte en pánico masacre y retirada. En el oeste los pilotos británicos consiguen las primeras imágenes aéreas de las fábricas y los edificios de Epeneminde utilizados para lanzar cohetes. Los bombarderos británicos arrasan el complejo. Su objetivo son los edificios donde viven los científicos e ingenieros de Hitler. Cientos de ellos mueren. Epeneminde nunca se recuperó por completo. Perdieron a su personal clave, científicos y su equipo de investigación. Los proyectos de Epeneminde son trasladados bajo tierra a fortalezas de las montañas y minas remotas a salvo de los ataques aéreos de los aliados. Estudgar, Alemania, 1944. Los nazis proyectan el arma definitiva para ganar la guerra, una bomba atómica. Un equipo de científicos alemanes intenta desvelar los secretos de la fisión nuclear para producir energía eléctrica. Mientras tanto, los físicos de los Álamos, Nuevo México, se enfrentan al mismo reto utilizando el uranio radiactivo del oeste americano para fabricar la primera arma nuclear de la historia. Pero los alemanes cuentan con su propio genio atómico, el premio Nobel Bernhard Heisenberg, quien con su equipo se hacen llamar el Club del Uranio. Pero el ejército alemán tiene otros planes para ellos. A principios de 1945, ni los militares ni los investigadores estadounidenses saben una palabra sobre la capacidad nuclear de Alemania. Los Estados Unidos crean un proyecto secreto denominado Operación Alsos, para averiguar si los alemanes planean fabricar una bomba atómica. Cerca de la ciudad de Stuttgart, bajo un castillo en Heigerloch, agentes de la Operación Alsos descubren un reactor atómico en una bodega de piedra y bloques de uranio ocultos en un campo cercano. Regresan a los Estados Unidos con las pruebas conseguidas para que sean analizadas. a ese mismo castillo medieval han llegado meses antes cargamentos clandestinos de agua pesada, un elemento clave para obtener energía nuclear. Proceden de Noruega, ocupada por los nazis, pese a los valientes intentos de la resistencia noruega por impedir que lleguen a Alemania. Un código secreto revela la cantidad de deuterio que contiene cada barril transportado. El deuterio, un isótopo del hidrógeno, hace que el agua sea aproximadamente un 10% más pesada. Los nazis planean combinar este envío de agua pesada con los bloques de uranio para iniciar la era nuclear. Detrás del apoyo de Hitler para alcanzar ciertos logros científicos, desde las aeronaves indetectables a la energía nuclear, se esconde el sueño nazi de un Reich mundial. Un imperio alemán que dure mil años, con un inmenso sistema ferroviario que conecte los principales centros de poder. Siberia, Moscú, París, Berlín. La capital Berlín pasaría entonces a llamarse Germania. la tecnológica pieza central de un nuevo orden mundial. Pero en marzo de 1945 el sueño se va desvaneciendo rápidamente y Hitler está cada vez más desesperado. las fuerzas aliadas se ciernen sobre Alemania y sólo una asombrosa arma puede salvar el Tercer Reich. Pero en Trinity Side, en el desierto de Nuevo México, son los estadounidenses los que demuestran la potencia de la bomba atómica. A medida que se acercaba el final de la guerra, lo que más interesaba a los aliados era lo cerca que estaban los alemanes de fabricar la bomba atómica. ¿Hasta dónde habían llegado? Esa era la gran pregunta. Y decidieron reunir en Farm Hall, cerca de Cambridge, a los diez principales científicos atómicos. Sus conclusiones fueron uno, era evidente que los alemanes no tenían una bomba atómica y dos, que no tenían la menor idea sobre el funcionamiento de la bomba atómica. Pero, ¿qué fue de las asombrosas armas que los nazis sí construyeron? ¿Dónde podemos encontrarlas hoy? El primer misil de crucero de la historia. El primer misil balístico de largo alcance. El primer misil guiado tierra-aire. Los primeros misiles antibuque. Incluso el primer circuito cerrado de televisión. El primer caza-reacción y el primer bombardero a reacción operativos. Entre los expertos alemanes en aerodinámica había un pequeño grupo de personas con conocimientos muy avanzados y muchos los consideran genios. Innumerables diseños que estaban años por delante de su época. En clave secretos dedicados por completo a la ciencia. El respaldo del aparato de propaganda, dinero alemán a expuertas y enemigos amedrentados. ¿Cómo pudo fallar el plan de Hitler para desarrollar aquel asombroso armamento? En Alemania prácticamente todo es secreto. Cualquier estudio científico es secreto. Eso hizo más daño a los alemanes que a nosotros. Tenían un sistema de seguridad muy restringido y eso impidió el intercambio de conocimientos propio de una buena comunidad científica. Se volcaron en realizar sus sueños, pero no contaban con los recursos adecuados. Quienes debían tomar decisiones sobre esos recursos no sabían nada de los proyectos y en el escalafón más alto Hitler tomaba las decisiones sobre muchos asuntos de los que solo tenía una información parcial. Ese secretismo controlado ralentizó de un modo devastador la producción en tiempos de guerra. Los alemanes lograron producir alrededor de 1300 ME 262 de los cuales 300 llegaron a entrar en combate. En ese momento nosotros estábamos transportando a Alemania mil bombarderos y mil cazas cada día. El Tercer Reich respalda cientos de invenciones letales pero para llegar a producirlas y ganar la guerra tendría que dar prioridad a algunas de esas armas y fabricar varios miles de unidades de cada una. Afortunadamente carecían de los métodos de producción, la gestión y los materiales necesarios. Si Alemania se hubiese centrado en su defensa escogido de forma más estratégica su munición y aumentado en gran medida la producción de unas armas determinadas el resultado de la guerra podría haber sido muy diferente. Eso habría dificultado enormemente la invasión de 1944. Probablemente habríamos tenido que aplazarla hasta 1945 e incluso es posible que la guerra hubiese terminado con la primera bomba atómica cayendo sobre Alemania en lugar de Japón. Pero eso no sucedió. 1945 finalmente el sueño nazi es destruido por las bombas aliadas. Hitler y Himmler se suicidan. En los juicios de Nuremberg los nazis se enfrentan a sus propias penas de muerte. El mundo entero descubre los indescriptibles horrores de los campos de concentración y el alcance de los siniestros sueños de dominación de Hitler. Unos sueños que van mucho más allá de Europa. los ataques contra los Estados Unidos se remontan a 1939. En este ingenioso noticiario alemán los nazis concentran abundante fuego aéreo de largo alcance contra los Estados Unidos como parte del proyecto América Bomber. Si los alemanes hubiesen logrado desarrollar y desplegar su proyecto América Bomber llevando la guerra a la parte continental de los Estados Unidos eso podría haber influido en la estrategia estadounidense. sobre todo si hubiesen empleado proyectiles nucleares. Lo único que la fuerza aérea alemana podía hacer era enviar unos pocos bombarderos de muy largo alcance al otro lado del Atlántico y lanzar una docena de toneladas de bombas sobre Nueva York o Washington. Los proyectos Represalia y América Bomber de los alemanes no habrían tenido en absoluto el efecto deseado sin un arma nuclear. Adolf Hitler no llegaría a aterrizar en Nueva York. Pero el director de su programa científico sí cruzaría el Atlántico y cambiaría el curso de la historia. En 1945 cuando las tropas estadounidenses y soviéticas se acercan a Berlín el genial inventor de cohetes Werner von Braun y un pequeño grupo de sus colaboradores más leales debe elegir su destino. Entregarse a los rusos tomar cianuro o pasarse al bando aliado. Eligen ir a los Estados Unidos y von Braun es puesto de inmediato al mando del incipiente programa de misiles del país. En el campo de pruebas de White Sands Nuevo México von Braun trabaja en un nuevo cohete y cumple finalmente su sueño espacial. Tras escapar de las sombras de Epeneminde el creador del mortal V2 pasa el resto de su vida sirviendo lealmente a su nuevo país. Gracias a von Braun los Estados Unidos ganan la carrera espacial y llevan al hombre hasta la luna. Probablemente ese fue el mayor logro de los científicos de Epeneminde. Sin duda Werner von Braun es el ingeniero estadounidense de cohetes más relevante del siglo. Muchos dirían que es el ingeniero de cohetes más relevante del mundo. Los científicos alemanes y los conocimientos que llevaron a los Estados Unidos en los años 40 y a principios de los 50 tuvieron una enorme influencia. Eso nadie lo niega. Pero casi podemos trazar una línea recta entre Epeneminde y la luna pasando por Werner von Braun. Pero los cohetes no son los únicos descendientes de los proyectos científicos secretos de Hitler. En los años 50 tras descifrar miles de archivos de los nazis las fuerzas aéreas de los Estados Unidos probaron en secreto aeronaves con un inquietante parecido con las increíbles máquinas ideadas en las pistas y las mesas de dibujo de Epeneminde. Si en tiempos de paz se hubiesen realizado los mismos esfuerzos habríamos visto aviones comerciales a reacción alemanes antes que británicos. La futurista y letal lanzadera tripulada llamada Pájaro de Plata diseñada por los ingenieros alemanes Sanger y Brett nunca se construyó. Pero el transbordador espacial actual y casi todos los modores de cohetes modernos siguen utilizando principios de su diseño. Si analizamos el trabajo de Von Braun con el cohete V2 y el tipo de combustibles que utilizó en él vemos que esos motores fueron utilizados posteriormente en los Estados Unidos por Bell y otros fabricantes y podemos ver variaciones mucho más sofisticadas de todo aquello por ejemplo en el X-15. Hasta hoy el avión cohete de gran altitud X-15 mantiene el récord mundial de mayor velocidad jamás alcanzada por una aeronave tripulada y lleva a la humanidad hasta la frontera del espacio exterior en cada uno de sus vuelos. No hay la menor duda de que en esa época Alemania contó con algunos de los mejores diseñadores de armamento del mundo. Los que fallaron fueron sus líderes si es que Hitler creyó realmente que esos científicos podían desarrollar un arma nuclear. Incluso sin energía atómica los nazis alcanzaron logros científicos sin precedentes. Todo en nombre de la guerra. Tuvimos la gran suerte de que los alemanes no lograsen organizar sus proyectos y concentrarse en ellos. Su incapacidad para impedir la campaña de bombardeos estratégicos de los aliados fue un verdadero golpe de suerte para la democracia. ¡Gracias! 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 Gracias.